Yo soy secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales Unido de Villa Ángela, que hace tres años que estamos funcionando como sindicato, que lo formamos y lo armamos, digamos. Y estamos, digamos, luchando por los derechos de los trabajadores municipales, digamos, coordinando más que nada con el intendente municipal y su equipo de trabajo, lo que le corresponde, digamos, a los empleados municipales. La verdad que es muy buena recepción del intendente y de su equipo para, con nosotros, digamos, como sindicato, como gremio, y que favorece a toda la gran masa familiar, digamos, de los empleados municipales. En definitiva, todo se termina beneficiando, digamos, los de planta, contratado, en fin, digamos, yo tengo afiliados, digamos, nosotros como gremio, gente que es de planta y gente contratada, que es lo que nos permite la ley, digamos. Con respecto al intendente, la verdad que tengo un respeto muy grande, un respeto muy grande hacia el intendente, creo que es mucho el respeto que tenemos y estamos bien coordinando trabajos nosotros, con nuestra experiencia, porque siempre lo que nosotros recalcamos desde el día que yo asumí como secretario general, que los intendentes no tienen por qué tenerlo como enemigo a los sindicalistas ni a los gremios. Nosotros estamos, siempre lo aclaré y lo dije en todos los medios del día que yo asumí, que nosotros estamos para colaborar y guiar con nuestra experiencia, digamos, dentro del municipio, al intendente municipal, no para ponerle trabajo en la rueda, digamos, esa es nuestra tarea. Y tratar de que todos los empleados municipales anden mejor, sobre todo mis afiliados, digamos, los afiliados de mis sindicatos y por ende toda la comunidad, porque al estar bien nosotros los municipales, anda mejor a todo, va mejorando día a día. Y no, simplemente que entendió, digamos, nuestra propuesta el intendente de trabajo, más que nada, porque nosotros venimos a colaborar y a pelear por nuestros derechos, digamos, como trabajadores. Y no, hay muy buena relación, digamos, con el intendente, sobre todo, y con todo su equipo en general. Y con el tema de los aumentos, yo creo que somos el municipio, digamos, o la institución pública, digamos, que más aumento consiguió en estos últimos dos años y medio, tres que llevo yo como secretario general y el intendente en su gestión. Hemos superado ampliamente a la mayoría, digamos, de los empleados públicos y municipios de nuestra provincia, por lo menos, somos los que mejor aumento conseguimos en el transcurso de estos dos años y medio. A pesar de la crisis, digamos, que estamos viviendo todos los argentinos y que se torna muy difícil, digamos, pero dentro de todo, nosotros fuimos uno de los mejores y no somos el mejor sindicato o la mejor institución con respecto a los aumentos. Cabe destacar, digamos, el trabajo del grupo económico de esta gestión del intendente que, a pesar de toda la dificultad, digamos, que viene teniendo, que, por supuesto, que nosotros no escapamos, digamos, que es global a nivel país esto, hay que destacar, digamos, el trabajo de su grupo económico porque, ya te digo, a pesar de las dificultades de todo, que por ahí se están recortando cosas, ingresos que venían percibiendo un tiempo atrás, que hoy no los reciben, pero nosotros, los empleados municipales, cobramos todo el primer día hábil de cada mes y, inclusive, hay meses que el último día hábil del mes en el que estamos trabajando, digamos, ya cobramos nuestro sueldo. Ya está depositado para que nosotros, en el caso del mes pasado, por ejemplo, el 31, nosotros ya estuvimos cobrando nuestro sueldo, digamos, los empleados municipales. Por eso, rescato y puntualizo y destaco el trabajo del equipo económico que tiene el intendente porque, a pesar de todas las dificultades que tienen, nosotros, los empleados municipales, cobramos el mejor aumento, digamos, de la provincia e incluso uno de los mejores del país y cobramos el primer día hábil seguro de cada mes. Y rogamos que esto siga siendo así y que, a pesar de las dificultades, nosotros como gremio y este equipo, digamos, del intendente político, sigamos manteniendo la buena relación y los buenos manejos, digamos.